¡Ahora! 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 Que esta poeira no está dando pé Voy a hacer reclamación Jornada perdió en publicación Ahora voy a llorar a ver Que esta poeira no está dando pé Tu vas a dar un metro Que esta poeira no comienzo Loco, loco Respirando cuera Atraveso fronteras Apolucen Mi deseo así Respirando cuera Atraveso fronteras Apolucen Me dejó así Atraveso fronteras 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 ¡Gracias!